Buenos días, hoy nos adentramos en dos casas abandonadas Una que quedó abandonada al emigrar a la familia América Y otra que nos sorprende que esté abandonada Empezamos Buenos días chicos, venga, mira, hoy vengo con Jasso Vamos a ir en busca de una casa abandonada Bueno, ya he ido Me quedo un poco preocupado la última vez que viene Porque había un señor que estaba acabando con una pala Mucho ruido chicos, espero que no haya nadie aquí Hola Hola Y la verdad que me quedo pensando si pudiera estar de nuevo ahí otra vez O sea, que tenemos que ir con mucho cuidado Porque no queremos tener ningún problema chicos No Jasso Sí, lo curioso es que estaba acabando Es que es eso, yo le pregunté Que enterró allí o que se estaba llevando o que... Claro, es que yo le pregunté a él, ¿es usted el dueño? Y dice, no, 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 yo no soy el dueño Eso yo le di la vuelta Es un sitio muy aislado y muy solitario Porque tenemos que tener cuidado porque no queremos tener problemas Vamos a ver qué pasa, esperemos que no nos pase nada chicos Fíjense aquí, hay como una cueva Miren aquí Que pasada, ¿eh? Fíjate, es como... No sé si se ve en su vento, era una casa o simplemente para animales Aquí había como la puerta, como para ponerse ahí Realmente es solo una habitación redonda ¿Ven? Todo construido aquí como con... Se puede pasar, pero tienes que tener cuidado Puedo pasar con las ramas Sí, se ve en el fondo, es como redonda Y es como... Para animales Sí Está bien construida con piedras Y lo que pasa es que... Fíjense, miren, estos son sarsas Sí Tienen unas púas Miren las púas Por eso... Se estaba clavando Y aquí abajo vemos que hay otra habitación Vamos a pasar por aquí A ver chicos Sí Hay otra habitación ¿Ven? Es como para... Hay un comedero Es como un comedero Sí Son como comederos para animales Las sarsas lo van cubriendo todo Fíjense con las flores que tienen las sarsas Nunca las he visto Por eso sí tampoco Pero son muy bonitas Son muy bonitas Son las sarsas más grandes Sí Y aquí ven... Sí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un espectáculo, eh ¡Qué bonito! Es todo como fíjense aquí Mira, asúmate por aquí Es para que veas esto Mira, la ventana que tiene Qué bonita La impresión como de... De rústica Es la vista sencilla que vemos Con la madera arriba Toda de piedra De tal forma que te da cuenta Esta pared se utilizó todo como comedero Acerca de aquí Mira ¿Dónde ponían los animales? Está aquí la argolla Fíjate, mira Mira los comederos Sí, sí, sí Mira la argolla aquí ¿Ves? Sí Aquí ponían los animales O sea, que esta es una forma De una forma natural Chicos, estamos sobre toneladas No toneladas Millones de toneladas de rocas Estamos debajo de un precipicio Te quedamos así Mira, mira Mira cómo estamos Debajo de un precipicio Si se cayeran todas estas rocas No quedaría de nosotros Ni vamos Tardarían siglos Si es que alguna vez lo consiguen En sacarnos de aquí Si se enteran Si se enteran Exactamente Porque aquí Cobertura lo mínimo Vale Es una preciosidad Fíjense aquí Este guapo Toda la zona Mira cómo está todo Cubierto de zarza Y todo lleno de Parece que me dijeron en México Que le dicen nopales Recorríame si me equivoco Aquí le decimos Tunera Chicos, miren dónde venimos ahora Estamos ahora en esa cuevita Y ya Cuando empezamos a venir por aquí Fíjense que aquí Hay una La naturaleza forma un arco Con todo lo que ves Han cruzado las plantas Hacia el árbol Y parece un arco de entrada Vamos por aquí Sí, se forman un arco natural Sí El camino es precioso La verdad Que lleva hasta la casa Es una casa que tiene Muchísima historia En el sentido de que Los dueños De la casa Pues por problemas económicos Tuvieron que Decidirse a emigrar Sabes que durante la época De los años Treinta, cuarenta, cincuenta ¿Verdad? Muchísimos canarios Tuvieron que emigrar a América Y según me comentaron Pues tuvieron que dejar su casa Quizás pensando en regresar Pero finalmente Pues no No pudieron O quizás se afianzaron Y ya decidieron Pues no volver A la verdad Que a mí cuando la vi Me he emocionado Porque es una casa Que piensas que cerraron Su puerta Quizás pensando en regresar Cusieron su maleta Miraron hacia atrás Vieron su casa Y quizás no sabían Que nunca iban a regresar Pensando que a lo mejor En algún momento Pues podrían volver a ver su casa Además Yo creo que es probable Que ni sus hijos Ni sus nietos Sepan que son dueños De una casa Aquí en España El sitio es espectacular Miren Que era como si fuera Un pequeño túnel Sí Natural Chicos Yo creo que ya deberíamos estar cerca De la casa Miren Ahí está la casita Chicos Mira que hay un estanque Fíjate Mira Aquí debería ser para ellos Regar las tierras Pues tienen un buen estanque Fíjate que han crecido los árboles Dentro del estanque Mira que llevan años abandonados Exactamente Mira los árboles Enormes Enormes Son pequeños Son árboles grandes Tienen por lo menos Más de 20 años 20 O 30 No no Ellos se irían En los 50 La inmigración canaria Fue 50 60 Por 70 años Exactamente Los árboles Regaban Todas sus tierras Todas sus tierras Que guapo Miren la casita Allí Esperemos que no haya nadie Vamos a ver Si no tenemos problema No queremos Tampoco Escucha A ver Yo te había escuchado Aquí Con la pala Vamos a ver Esta es la parte de atrás De la casita Vamos por aquí Lo he visto en varias casas No se por qué Función tendrían estas piedras O se las van a subir al techo Es lo que te voy a decir Es una escalera natural Es una escalera natural Si Por si alguna teja se rompía Claro Vamos a miren por ahí Por ahí estaba el chico El chico estaba aquí otro día Justo ahí Aquí Ahí dentro Miren chicos La casita aquí de atrás Yo estaba envuelta En la naturaleza En toda la naturaleza Hola Hola No queremos tener problemas Chicos Porque hay más casas por allá Por lo tanto vamos a empezar por aquí Pero no sabemos si la persona Puede estar aquí O en el otro lado Cuidado con las ramas Porque se meten en los ojos La puerta se está cerrada Cuidado Algunas de las tejas Se han caído Vean Esto del porche Super bonito Todo de madera Mira todo tallado Aquí hay un ganchito Será mejor para alguna maceta Un elello Si Mira que bonita La flor De lo que es la Tunera Que bonita Mira que bonita La tabla De color Si Mira la vez que vine yo Estaba abierta completamente La puerta Si Y esta también Vamos a ver Chico vamos a ver con cuidado Porque no se Hola No queremos molestar Hola Vamos a ver Vamos a ver Mira Aquí hay una detención Fíjense La puerta Todavía se mantiene súper bien Aquí pusieron una verguilla Como para cerrarla Y todavía tiene La postura aquí Con una tacha Aquí Con una tacha Tiene la antigua Cerradura De esas de las llaves Antiguas Grandes De esas Metálicas Super guapo Un detalle Se metían al revés Si es verdad Es curioso Estas al revés Se metió la llave al revés En vez de Le daban la vuelta Si es cierto No se si sería por un fallo O que No es lo habitual Pero no Aquí hay un bidón Para poner cosas aquí Para poner cosas Un travesañido Con tachas La ventana Está guapísima Super bonita Da la naturaleza Increíble Y fíjense Aquí Como una especie De estantería Y son mármol No sé si está Recubierto De mármol La estantería Para dar un aspecto No hay más ¿Ves? Una encimera Que se le rompió O como ese Estuvo Estuvo Recubierto El suelo Está todo De piedra De cantería Mira la pared Que curiosa Si Estaba revestida Pero Era como de ladrillo Exactamente Es finito Es de ladrillo Rojo Es curioso Lo he visto poco Aquí en Canarias No se ve Si No se ve mucho Si Pero el porche Está increíble Piensen chicos El porche para las tardes Aquí en la naturaleza Es precioso A ver Que sería un sueño Más allá Lo veremos Allí donde estaba Lo que es la pila El hueco para la pila Está justo al fondo Ahora pasaremos por ahí Lo veremos Vamos a entrar en la casa Pasa si quieres Cuidado Cuidado Esa no se ve Cuidado Cuidado Fija lo altísima Que es la puerta Fija Me parece que la puerta Es super alta Porque Pero los techos Son muy altísimas Si Que curioso Que curioso Que ese Es raro No Me parece muy normal Con una cama Colgando De dos alambres Y con que funcionalidades Podría dar a eso Si alguien lo sabe Que ¿Por qué alguien pondría eso así? Porque eso es un esfuerzo Terrible Hacer eso Es un montón de esfuerzo O sea Subirte ahí arriba Colgarlo arriba Y ponerlo aquí Es un esfuerzo sobrehumano Tienes que subir escaleras Y eso no vas a hacer Por una broma Ni por... No sé si alguien sabe No, vinieron varios Sí, pero Igualmente Hay que subirse una escalera Son tres metros Como mínimo O más ¿Cuántos metros? ¿Tres metros o cuatro? Cuatro metros Las plantillas han crecido arriba Es una cosa rara Y estas puertas Son preciosas Que son las típicas De las casas antiguas Están con el cristal Todavía aquí ¿Ves? Preciosa Todavía el cristal Sí, sí Que sorprendente Que todavía está el cristal En la ventana De la puerta De la puerta Y además Fíjate lo grandísimos Que son Y además Mira los fechillos Estos antiguos Grandes Y larguísimos Increíble Que después de tener A lo mejor 100 años Sigue la madera Prácticamente intacta Aquí Esta madera Tú la lijas Y la barnizas Y la pintas Y se queda Espectacular Si Aquí Este es el trocito Que falta De la puerta Alguien Que lo rompió Ya vemos El suelo Que era como cemento Esto era Ya ladrillo Ladrillo ¿No? ¿No? ¿Ladrillo O cemento? No se Pero tiene como Unos dibujos Sí Como que son plaquetas Sí De algún material Cuidado Porque están las tejas Que se ve que se han caído Es grande Tiene pinta de dormitorio ¿No? Sí Aquí fuera La sala De la casa Y aquí Un gran dormitorio Donde tendrían para dormir La gran cama De matrimonio Con la ventana preciosa Fíjate por aquí Mira Mira como han crecido Como han caído Parte del techo Todos los verodes Han crecido dentro De la casa Mira esto Mira esto El agüita dentro Como hay oído El agüita dentro De lo que es El verode Sí Se ha quedado ahí En posada Sí Se ha quedado dentro Que bueno Mira Vamos por aquí Aquí también La puerta Que vemos entornada Esta completa Esta completa Es increíble Funciona Increíble Funciona Le tenían puesto Como un Como se llama Un alambre Para tirar por fuera Sí Claro Tiraban por fuera Y se abría Esto es como papel Para cerrar Para cerrar La cerradura Le pones delante Ahora ya no gira Se ha quedado sellado Pero este se pone aquí delante Para que no hubiera problema Con la cerradura Es de museo Esto Es una maravilla Y mira la naturaleza Creciendo dentro De la casa Y la ventana Me encanta Porque Puedes poner un asiento Y asomarte a la ventana ¿Ves? Que guapo Que bonito Mira Se divide en dos partes También Si no Da la impresión A lo mejor Tiene un postigo O lo cortaron A posterior No sé No Parece un postigo Pero no veo El fechillo Está cortado mal No es recto Si Un corte Un poco raro Si es Es independiente Si Pero que raro Da la forma Es diferente Curioso Y miren Ahí está Aquí está El hueco De la pila Parece una ventana Pero no es una ventana Ahí iba Una talla Dentro le ponían agua Y se filtraba Y se volvía potable Cuidado con las plantas Mira aquí arriba ¿Ves? Vale Aquí hay tunera Y demás ¿Ves? Aquí si se ve perfectamente Lo que decíamos Mira aquí Aquí se ve Se ve mejor Se ve perfectamente Se ve la puerta Que tenía Y se ve toda La subdivisión Y abajo Como un botito Que se dejaron allí Vamos a intentar pasar Fíjense como está todo Es muy difícil pasar La naturaleza ha crecido Muchísimo Como es lógico Después de tantos años Y miren Aquí está Mira Esta es la zona Creo que hay Aquí está la cocinita Mira que hay como una ventana O una ornacina Cuidado aquí Espera A ver Que guapo El banco Miren Que bonito El banco Que tenían aquí Para sentarse Si Si salían de la cocina Se sentaban aquí A tomarse el cafecito Por ahí Si Aquí tenemos 60.000 En el banco Tranquilamente Es una maravilla Mirando para su casa Si Se veía el caminito No había tantas plantas Nada más que ves Mira hay un murito ahí Míralo para atrás El murito que colinda Toda la casa se entera Una especie de terraza Esto aquí fuera Todo en sí Una terraza Desde ese bancal Verían todas sus plantaciones Etcétera Vale Ahí estaba el palo Esta es la cocina Aquí Ves que están los hierros Ah verdad Y parece nuevo Como más nuevo A lo mejor para pasar la luz A otro sitio Efectivamente A lo mejor la casa No era para la casa Sino para otro sitio Y tenía que pasar por aquí Ahora pasaremos por aquí Por esta puerta Pero primero vamos a ir a la cocina Está el techo un poco mal Vamos a ver Si Está bastante mal Cuidado Pasa por aquí Mira aquí El fregadero Aquí sería para colgar Aquí tendría estantería ¿Ves? Para colgar Los platitos Las calderas Paños Y demás Igual que ahí Y aquí Es una pasada Porque es como una piedra O sea que era como un fregadero Era el fregadero O para mallagar Pero yo pienso que era como un fregadero Tiene un agujero detrás Como para que salga el agua Claro Es una piedra de cantería Esto es un dinero Es una pasada De dinero O sea que la casa Era una casa En su momento Por lo menos A lo mejor después tuvieron problemas Pero a priori La gente Económicamente Bien Es lo que es Todas las revistas Que tienen por aquí Y luego aquí Tendrían la encimera De lo que era la cocina Y el horno Miren que lujo Miren que lujo El horno ¿Usted sabe lo que hace el pan aquí? Es fresquito Por la mañana Que pena lo puedo acercarme Es que me da miedo Es que se puede caer Todos los hierros por fuera Inflados Pero se lo acercaremos un poquito Digitalmente Para que ustedes lo puedan ver Pero ahí es el horno Ahí pondrían el pan Por la mañana Ellos que harían la mantequilla Porque tenían vaquitas Aquí al lado Harían su mantequilla Su pan recién ellos Al horno Su cafecito Y sentarse ahí En el banquito O en su mesa Que tendrían en el porche A desayunar O sea que es un sitio privilegiado Para eso Y hacia arriba Tenían como otra Como otra Estanterita aquí Para colocar cosas De media despensa Si Y aquí tendrían una mesa Y sus roperitos Para meter las cosas Una ventana también Si Y aquí debajo Lo utilizaré Como decimos siempre Para poner los calderos Y demás Para la parte inferior No se utiliza para eso Para poner los calderos No creo que en esa época Tira en neveras No Tiene una estanterita O algo Te meten las cosas Por lo visto Se metían sal Si Para que se mantuviera Una fresquera Que era un sitio Una habitación Que estuviera fresca Que estuviera oscura Y hay que abrir Esta puerta Que rara Es rarísima La típica puerta Que separa Los animales De la gente Super rústica Y que muro Chicos Aquí estarían todos Los animales Se notan Los comederos Debajo Para vacas Animales más grandes Cuidado Mira para arriba Porque están La parra Que algunas se han caído Llenas de taches Exactamente Precioso el sitio No se si se puede llegar Hasta allá Creo que no La salida La salida Aquí es la de la cocina Lo del horno Y todo eso Si Y hay nada más Por detrás Tiene un arbolito Aquí Por el lado De la casa Y el muro Que cerraba Lo que era La casa Por detrás Pero esta el sitio Este es Como escondido Aquí En medio Aquí Pondrían todos Los animales Y ya está Imagino que Todas sus tierras Estarían por ahí Podrían salir Por ahí Para llevar Y traer Los animales Y como les decimos Todos Estos son los Comederos De los animales Ahora vamos por aquí Afortunadamente No apareció En nadie Vamos por ahí De momento Cuidado Con el lado Bueno chicos Nos vamos a despedir Ya de la casa Nos vamos a volver La dejamos aquí Parece que está aquí Soñando En medio de la nada Está como La pobre Esta sola No hay nada Esta sola En medio de la nada Cuando la dejaron Quedó solita Para siempre El camino Para salir Y el camino Para marcharse Es decir Hay varios caminos Pero esta sola En medio de la nada Ella parece que está aquí Soñando Con sus recuerdos De su familia Esperando que algún día Vuelva Encantado de haberla visto De haber entrado en ella De conocer Su historia Es una casa Que te llena de nostalgia Porque hubo Una familia Que un día Ha salido de aquí Para jamás regresar Miren chicos Acabamos de llegar A la casa Fíjense Están todas las naranjas ¿Ves? Guapísimas Los árboles frutales Aquí en medio Increíble Aquí está todo el patio La puerta Aquí Y todos los que Miren Gatillos ¿Lo viste? Bueno chicos Vamos a bajar Aquí estaría Una de las azotecas Me imagino que Esta es un tejado Y aquí Sería para atender Y demás Me imagino Que sería la más alta Esta está dividida en dos Con su patio interior Y aquí sería La zona de la cocina Baño y tal Con su azote Que tiene toda la pinta Pueden entrar Y aquí Como más de dormitorios Y tal Con su tejado de agua Y fíjense Hasta el bidón Está allí Vamos a bajar Vamos a ver Los detalles De los muros De la soleja Son preciosos Tienen como Unas cosas talladas En los muros Fíjense Por aquí Y en las esquinas Es espectacular Y vamos a entrar A la puerta Fíjate que aquí Hay una cajita Que donde está No, mira Aquí está Cuidado aquí Porque el techo Este está fatal Aquí está El pioncito Para el agua ¿Vale? Que bueno La forma de esta Es increíble Cuidado ¿Ves? Tan guapísima La forma De la casita Y aquí Es para lo del agua El contador del agua Y desde aquí Se ve la casa Super guapa El patio Tiene que ser increíble Tener unas mesitas Aquí Tomarte el café Por la mañana En medio de la naturaleza Tiene que ser impactante Ven chicos Miren La casita Que estamos viendo desde arriba Vamos a entrar Vamos a ver Porque no sabemos Si hay alguien cerca Venga Aquí está toda la La casa Y la entrada Que guapa Mira, mira Las tejitas de arriba Vamos a entrar Esta la araña Esta la entrada Tenemos que hablar abajo Porque hay una casa cerca Fíjate Aquí tenemos un parterre Para plantar Imagínate Guapísimo Aquí tiene que ser preciosa Si parece que no lo hay O si A lo mejor detrás No, aquí no hay Pero si tiene aquí Para plantar Todas sus plantas Y demás Bueno, vamos a entrar Mira que bonita Si Mira la puerta Me encanta La puerta Esta super bonita Mira los barrotitos De madera Y parece impactante Ver que se ha quedado Aquí para siempre Tiene pinta De que el muro Llega hasta allí O no Es así Es como darle una forma Bonita A la puerta Pero es curioso Porque no tiene Por ahí Si quieres Se te puede Pero es un sitio seguro Aquí no pasa nada Si estamos hablando No es la capital Esto está en el campo Miren los perodes El tamaño Es enorme Fíjense Los perodes Espectacular Miren la mano mía Para que vean ustedes El tamaño Es espectacular Un cojín Un cojín Como de una niña Que guapo Que guapo Que pones encima De la cama O en el sofá Si Lo tendrían aquí Imagino Aquí tenemos Las macetas Han crecido Los perodes En ellas Aprovechando La tierra Fíjate Que bonito La entrada Al baño Estos estamos Vamos a entrar Al baño Que bonito Que es la forma Que tiene la entrada Muy bonito Muy acojador Me parece un signo ¿Vale? No No Espera Vamos a hacer De aquí Miren La planta Que está creciendo Enorme Vamos a entrar Al baño Cuidado Mira el techo Como esta Vamos a entrar A un momento De la entrada Fíjense Miren La vasilita Todavía está Aquí Fíjate Es como aquella casa que vimos Enorme La cisterna Es de la ducha Es de la ducha Me encanta Porque es super grande Es muy amplia Y fíjate La cenefa Que bonita Que guapa Por todo el baño Y además Son bonitos Porque al ser medio Casa Hueva El color blanco Le da mas luminosidad A lo que es la casa Entonces El baño Queda mas luminoso Gracias a eso Y se ve La forma Es la típica forma De los antiguos De los 70 O 60 Yo creo que como a mi 60 Y aquí Todavía hay azul lejos Por el suelo El tenía que verse Un roperito O algo Si Para eso Y todavía está De las toallas Para colocar El jabón Y todo eso De las cañerías Todavía está La llave de arriba De paso La llave de arriba De la cañería Como que desde ahí Puede encerrar Exactamente De hierro Si, la llave de paso Cuando se te sale el agua La cierra Y no sigue saliéndose el agua Si Y ahora está Todo verde El sitio es una pasada Mira Aquí están Más macetas Ahora vamos a la cocina Mira Mira Una de las chanclas De la señora Probablemente Que vivía aquí Las plantas Que han durado Son las Las que Los perodes Los cactus Yo creo que los perodes Crecieron a posteriori Esta planta Si Se aguanta Incluso fuera De la maceta Y sigue viviendo Como vestido Mira todo lo que ha crecido Aquí afuera Si Con el paso del tiempo Si La cocina Todas las habitaciones Tienen Las entradas En esa forma Están guapísimas 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 El pollo Con el mismo azuleo Y la misma cenefita Tienen la misma estructura Y el formato Si Miren aquí Uno de los Es para hacer millos O para poner fruta O para poner fruta No se ¿Para qué crees que puede ser? Es una fuente Puedes poner lo que quieras Desde ensaladas A gofio Millos Si Lo que les apetezca Fruta Y mira aquí también un vasito Como como un café Kiko Hasta ahora no hubiera venido bien un café Hace frío Ahora por la mañana Hace bastante frío Si Y por aquí vemos como que Aquí abajo pondrían Son todos los calderos Veis los calderos El balde de la basura Agua Garrafas de agua Cualquier cosa Que no lo tengas que usar diariamente Si Y aquí vemos las garrafas De la última persona que estuvo aquí Mira aquí una vela Mira Una vela De alguien que estuvo aquí No sabemos si de paso O de los que vivían aquí A lo mejor que el último no tenían luz Vamos a mirar por aquí Miren Aquí abajo hay Como un botellón Garrafón De los que traían agua O acitunas O No sé Cualquier cosa Así Para que importe Miren Esto es uno de Nescafés Efectivamente Esto es de los azonotas antiguos Miren aquí también Para hacer lo que es el zumito De naranja De naranja Que todavía quedó Y aquí vemos el fregadero Como un detergente ¿Verdad? Si Tipo Firey Si Pero esto tiene pinta antiguos Por lo menos El aspecto no me suena a nada O como se llama De lejía Para retirar la cocina Si Y aquí falta la llave Para sacar el agüita Pero podemos verlo aquí Me gusta la cocina ¿Sabes? Me gusta la cocina Es acogedora Es acogedora ¿Verdad? Miren la silla Aquí Todavía quedan vestidos De lo que hubo Efectivamente Las sillas de la cocina Están súper No sé Se ve bien Como era Y hasta la cortina O un mantel De alguna de las mesas Que había aquí Es tallada ¿Ves? Está tallada ¿Ves? Está tallada ¿Ves? Está tallada Y esto Vamos a ver Lo que puede ser Es un mantel ¿Verdad? Un mantel De esos simples Básicos Que suele tener en casa Y La mesa Y el armario Está súper Porque es empodrado Fíjense Y mira la puerta Está aquí Y los cristales Sin romper Fíjense Están los cristales De lo que es El armario Y aquí arriba Esto puede ser Como de alguna máquina A lo mejor O de algún tupper Que raro Es raro Pero debe ser Una tapa De algún tupper De esos cuadrados O de alguna de esas que son batidoras O de alguna cosa Para iluminar Y atrás Un vaso De plástico De plástico Pero me gusta mucho El armario Porque Es un sitio Que tiene bastante espacio Cuando tenía La palda De madera O lo que sea Mira como esta ¿Ves? Como esta de madera Son de madera Mira la puerta Atrás Que guapa Me gusta Tiene la entrada De la entrada Tiene unos parrotitos ¿Ves? El mismo estilo Para que entre el aire Si Esto que son Como Es un armario Como que había Un armario Aquí en la cocina También Un armario auxiliar Que a lo mejor Se les quedó pequeño Exactamente Y tienen otro De cristal Porque hay mas trozos Ahí Esto es como Como que lo rompieron Todo Lo desarmaron Y está todo tirado Por aquí Pero los trozos De madera Y las puertas Están aquí Aquí En la esquina Claro Y la mesita Aquí O allí Si Si Yo la pondría En la esquina Fue por la mañana Y mirando para afuera La naturaleza Si Vamos a ver Por ahí Si quieres Por aquí Por ahí Vamos a entrar Esta No se le dije Todas tienen su Fíjense Todas Tienen su formato Vamos para ahí Hola Mira Yo esta en el techo Eh Yo esta en la mesa del comedor Eh Si Tiene toda la pinta Si Como que lo trajeron Por acá Si Esta puede ser O habitación O comedor O sala de estar Y demás Es grande Es grande Clarita Ven chico Esta es la que se veía Que esta a dos aubas Y fíjate Esta muy bien El tejado No sube bien Te lo dije ahora Esta sube bien Yo la impresión Que tengo Es que la intentaron arreglar Vale Estaban arreglándole Por eso Estaban bien El tejado Porque El tejado Esta bien No arreglaron La de allá Quien te dice Que la estaban arreglando Para los hijos Que no quisieron vivirla O se fueron a la ciudad O eran personas mayores Fallecieron Exactamente La típica silla De siempre Esta es la típica silla De Bimbre De siempre Antiguísima Esto puede tener De los 80 O 70 ¿No? Los humanos Ahí se nota Cambian Patas De mesita De centros De mesa Y esta es una Te evita O de sofá cama O de trigo O colchón Que la hemos trajado A posteriori Si Pero no de colchón No parece Parece muy bien Como dices tu Que se envuelven Y se meten dentro De un sofá Y a lo mejor Para quedarse aquí A lo mejor Los trozos de aquí Son un sofá A saber Y aquí La otra yancla Acuérdate Acuérdate Que había una afuera Encima de una maceta Aquí está la otra Si Una típica De comedor Que bueno Para sentarse aquí Aquí está El hueco Aquí estaría Donde pondrían Lo que pasa es que Ya no hay Donde poner los cubiertos Claro Se sacaba El caballón Estaba en los cubiertos Sí Acuérdate Miren aquí La chanquita De la semana Acuérdate Estaba un montón La casa Yo pensé Esta casa Es una casa donde la gente vive feliz Porque es un sitio Muy emocionador Muy bonito Y mira Mira la ventana Exactamente Fíjate Cuando te levantas Por la mañana Y abres la ventana Mira Qué guapo Había crecido La vegetación Pero seguro Que tenía una vista Al barranco Impresionante Allá detrás Había unas terras De cultivos Porque aquí Hay naranjas Están todavía Cargados de naranjas Sí Imagínense Desde aquí Vían sus cultivos Se escuchan En los pajaritos Vamos a esperar Un segundo Para que escuchen Los pajaritos Ven chicos El silencio Es absoluto En este lugar Son subidos Los pajaritos Qué bueno ¿Lo escucharon? Sí Bueno Vamos a cerrar Pero vean Como se ve Qué bonita Esta ventana Con tu taza De café Y miren Qué anchos Qué anchos Eran los Los muros Sí Del tamaño De mi brazo Sí Es una pasada De ancho Pero yo creo Que estos muros Las sientan anchos Por el tema del frío Claro Si tú la pones De un poco de frío ¿El frío de ventra El frío de ventra El resto pasa a seguir Es que esta zona De invierno es terrible Húmeda Aquí puede haber 5 grados Perfectamente es un sueño para cualquier persona un asadero, una tarte aquí super bien como dijimos la puertura están unas rejas ahí, como un candado curioso, a lo mejor que pusiera agua posterior de aquí hola pensé que había alguien, pero no, son las anguadas ahora lo veremos cuidado en el pecho ven que bonito el marco todo dorado y de madera con flores talladas super bonito el marco super antiguo ese tipo de marco me encanta ese tipo de marco con esa forma con unas rosas y con unas margaritas aquí y las hojas por aquí y al fondo voy a intentar acercarme parece que por aquí está bien el techo voy a intentar acercarme por aquí veis con una tarima una especie de repisa de madera sí, esta es madera el equipo de amor por lo típico de figuritas figuritas por carretratos alguna virgen pero lo que te dije aquí hay que intentar arreglar porque hay cemento como que estaba intentando arreglarla el amor era en personas mayores y el amor pasó por cualquier cosa por un accidente no vaya para acá mientras vamos colocando el piso el piso verdad si como que se quedaron aquí que pena no les pasó algo por un accidente o cualquier cosa que a veces pasan esas cosas chicos muchas veces no lo comentamos porque no es imposible saber que pasó con la casa vale, no hay manera de obtener documentación yo todavía la cuarentena la cuarentena porque tiene la para colgar esta es la cuarentena pero esta es la cuarentena separaban una habitación de otra una especie de estar y luego la habitación para dormir aquí hay como un colchón al principio casi parecía que había algún chico es enorme es que es un metro casi un metro de pared es brutal la habitación está acogedora dentro es como acogedora si tiene una forma semicircular te das cuenta y aquí hay como una almohada un colchón una pequeña tarrita de madera para separar del frío del suelo si se quedaban aquí durante el tiempo que estuvieron arreglando mientras tanto y aquí pusieron dos almohadas de matrimonio hay una sábana todavía que se despegó que se despegó que se despegó que se despegó de madera que se despegó con la tarrita con la tarrita con la tarrita con la tarrita y aquí hay una manta por aquí fíjense una o dos no hay botones lo diría que está bien otro sábado un plástico de plástico y una tapita de agua que estaba aquí eso es para hacer pinchitos ¿no? si tiene toda la pinta para hacer barbacoas un sitio magnífico para hacer barbacoas vamos a por ahí solo nos queda una habitación aquí al lado me encanta super acogedora la casa está guapísima para remodelarla y no hay ninguna habitación que dé mal está todo muy acogedora muy calentita muy bien dejen en los comentarios si a ustedes les gustaría esta casa para vivir déjanos a ver déjanos saber si les gustaría bueno debemos intentar pasar por aquí a la habitación vamos a intentar pasar que quema toda la araña como que quema toda la araña como que quema toda la araña que quema toda la araña que quema toda la araña pasa por aquí esto es una especie de almacén de una especie que hay un montón que es como un la tapita del adorno antiguo esto es historico por estos cuevas si todo lo demás está bien dentro de la cueva se nota mas parece que esta bien el lucil polvos para lavar antiguos la familiar limpieza sin agua caliente no se si ustedes se acuerdan de esta marca dejen en los comentarios si ustedes lo recuerdan si lo recuerdan y si lo llegaron a usar efectivamente el lucil habrá que mirarlo en internet pero creo que esto ya no existe para nada una cerveza tropical pils la pils pils porque esto ya no existe ahora es premium ahora es 1924 fíjate las zapatillas que raras para trabajar las tierras la típica de Canarias o hace impresión yo la verdad que desconozco pero siempre da la impresión de ser ese tipo para las tierras que raro la flecha parece como una orientación que rara es raro esa flecha las plantas nunca las había visto ¿y te enteraba los pantalones? si si todavía hay otra mas no se tira no pasa hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado deja tu like que ayuda a seguir trayéndote nuevas exploraciones y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas y esta gran familia siga creciendo suscríbete y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos vídeos que están por venir para terminar muchísimas gracias por ver el vídeo y por favor cuídense mucho nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo un saludo